No tengo nada que ver Bueno, no me pa... A ver, ¿podés calmarte un segundo? No me parece que sea para ponerte nerviosa Yo lo que te quiero preguntar es si vos te acordás de la mexicana que fue al video Porque también te quiero preguntar si te acordás del Medina Del tipo este Medina Pero pa, bajá un cambio con los nervios Fantástico, pero yo te estoy haciendo una pregunta No sé dónde está la locura de la pregunta Vos tuviste la sospecha de que yo hablé con el marido de Susupe Cornaro para que vos no labures Que el edificio queda en el microcentro en un lugar muy puntual cercano a la Radio Nacional Bueno, yo lo que quiero saber es si te acordás de la mexicana esta Sí, me la acuerdo ¿Pero no te acordás el nombre? No, no me acuerdo el nombre No sé, no me acuerdo Y de Vanessa Atahuada sí, pero no te acordás si llegó algún sobre o algo Porque vos fuiste a cobrar lo que envió La segunda vez que me lo preguntaste Por eso Y era Vanessa Alisandra Atahuada, ¿no? el nombre Sí Sí, sí, sí Me alegro, bueno, está bien No, 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 no